Recuerdo exactamente hace un año que desde aquí hemos anunciado obras, planificación, aportes a distintas instituciones deportivas y todas y cada una de ellas se lograron. A pesar de la situación económica y financiera que atravesábamos, jamás nos victimizamos. Siempre nos caracterizó que miramos hacia adelante, hacia un futuro, a pesar de todos los paros en la rueda que hemos tenido. Y cada uno de los compromisos que asumimos lo cumplimos, porque sabemos el valor de la palabra. Y también quiero agradecer al señor Intendente por hacer una descripción detallada de todas las obras que se revisaron. Y esas obras, el 80% se hicieron con el bono provincial. Un aplauso también para el reconocimiento del señor Intendente. esfuerzo provincial que nos llevó también. Próximamente, en menos de 10 días, estamos entregando 71 viviendas de Valle Chico, 32 viviendas del barrio Badén. Próximamente estamos adjudicando las ya 36 viviendas que se han licitado. Y algo especial y tan esperado para todo Esquel, el día 18 de marzo se licita por más de 90 millones de pesos en la primera estapa del hospital de Esquel. También, la ruta 71, licitada en su momento por el Gobierno Nacional y abandonada. La ruta 259, el Gobierno Provincial a través de su vialidad provincial la está ejecutando con recursos propios, por administración. Y también es cierto que necesitamos la culminación de la ruta 71. Y ahí vamos a estar trabajando y gestionando con Parque Nacional y el Gobierno Nacional para que nos permitan terminar con esa ruta. Y vamos a estar acompañando también en los créditos con el BID y ante el BID para poder culminar la 259. Lo que les quiero decir con esto, que este gobernador se pone los problemas en Siba y los soluciona. Y jamás me he victimizado criticando al Gobierno Nacional.